Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarto de Básica A. El día de hoy en nuestra clase de lengua y literatura, terminaremos con las exposiciones que faltaron de los compañeritos y también realizaremos la carátula, ¿no? El organizador en este caso de los temas, ¿sí? El momento en que usted, por favor, me trabaje en el cuadernito, trabaje con una linda letra. Vamos a ver si están listos los compañeritos. No sé si están listas, Emi, Emi y Micaela, para compartir la pantalla. ¿Lista? Listo, chicos. Vamos, por favor, súper atentos con la exposición de la compañerita, ¿ya? Le comparto la pantalla. Buenos días, profes y compañeros. Hoy le voy a hablar de mi familia. Somos tres, mis padres y yo. Tenemos un gatito y me encanta jugar con él. Es muy juguetón. En este viaje nos fuimos a la finca y nos fuimos a un lugar de comer y para llegar a este lugar teníamos que ir en un bote. Al llegar, hasta que nos entreguen la comida, podríamos jugar con un monito y el monito se me acercaba mucho. Podríamos darle de comer al monito también a sojas. Mi papá se llama Víctor Naranjo, mi mamá se llama Jessica Loyos, mi gatito Otis. Gracias. Muy bien, excelente. Qué bonito tu aventura. Mira estas imágenes, qué bonito. A ver, cuéntame, ¿en qué parte del Ecuador me dice que te... El bonito se llamaba Ozuna. Oh, Ozuna, qué lindo. Sí, pero ella se murió. ¿En qué parte dices que es, Emi? En el coca. Ah, chévere, mire, muy bien. Muy bien, súper bien. Bueno, estamos terminando ahí de ver el video de Emi. Gracias por haber compartido esta anécdota también muy bonita. Perfecto, chicos. Vamos a continuar. Está ingresando Conás. Vamos a esperar un minutito a Conás para que presente también su exposición. Listo, me ayuda por favor, Jonás, con su exposición. Yo le voy a compartir la pantallita, ¿ya? Para que usted nos pueda colaborar, ¿ya? Eso es. Listo. Bueno, ahí tenemos un audio también, entonces vamos a escuchar. Y les voy a hablar sobre mi familia. Hay cinco personas. Mi abuelita, mis dos primos y yo. Con ellos juego en el parque. Vemos películas el fin de semana y nos divertimos mucho. Cuando no estoy con mi familia y estoy en la escuela, aprendo algo nuevo y juego con mis amigos en la escuela. Y les cuento cuál es mi animal preferido, el perro, el cual me recibe con mucho cariño cuando llego de mi escuela. Pero algún día les presentaré a mi familia personalmente. Yo no tengo hermanos. Por eso mis primos son como mis hermanos mayores. Y los quiero mucho. Al igual que a mi papá. Y aunque no viva conmigo, siempre está presente. Y los amo mucho. A toda mi familia. Gracias, linda no. Dígame, Jonás. Y aunque mi abuelita ya no está físicamente a mi lado desde este año. Yo la amo mucho. Porque fue y será mi segunda madre. Porque me crió hace ocho años. Ay, qué hermoso, Jonás. Muchas gracias por compartir. No fue, falta usted. Ay, falto yo. Ay, yo faltaba. Sí, profe. Profe. Híjole. Claro, profe. ¿Cuál es usted? Bueno, pues vamos a ver ya. Claro, su familia. Dele, profe, dele. Ya, a ver. Sí, cuáles no sabés su hermana, su madre y usted. Fue un poquito difícil, chicos, presentar esto, la verdad. Estaba escogiendo unas fotos y no, no pude muy bien escoger de tantas fotos que quería compartir con ustedes. Pero espero que les guste ya. Ya, güey. No van a grabar como nunca más. Muy lindo. Bueno, ahí estoy yo. No, mentira. Vamos a ver. A ver, les presento a mi familia, ¿ya? Mi nombre es Alexandra Dávila. Cumplí ya 34 añitos. Es lo que me prepararon. Mi familia. Bueno, al inicio éramos Huguito y yo, los dos, ¿ya? Nos encantaba tener aventuras juntos y vivíamos con mis hermanas, mi mami y mi sobrina. Después me casé y compartimos porque creció mi familia. Salíamos de viaje, nos íbamos a aventurar muchas, muchas veces. Salíamos de paseo, nos íbamos con nuestros amiguitos, jugábamos carnaval. Hacíamos un poquito de deporte también, hasta ahora, porque mis hijos son deportistas. Y me enseñaron a patinar. También acampábamos en casa. Jugábamos con sombras. Hacíamos un show de sombras en las noches con ayuda de la linterna. Nos encanta comer golosinas y pasar con las primas. Cuando nos aburrimos dibujamos en las paredes o hacemos pijamada o contamos historias del monstruo de color. También hacemos actividades juntos por Navidad. Visitamos muchos lugares. Salimos al ciclopaseo juntos. Hacemos más pijamadas porque es una de las cosas que más nos gusta hacer. Vamos de paseo a aventurar, muy lejos, muy lejos. Visitamos el centro histórico, los museos. Seguimos compartiendo con familia, con mis hermanas, con mis papis, con mis sobrinas. Nos encanta salir a dar de comer a las palomas, a buscar más aventuras. También forman parte de nuestra familia, nuestras cuatro lindas mascotas. Ahí está. Tenemos nuestra perrita pelusa. Bueno, les presento primero a mi perrita princesa. Ella es mi perrita princesa. Princesa y Federica, que es mi gatita, formaban parte de nuestra familia desde que nacieron. Pero la familia tenía que crecer. Entonces llegó Pelusita, que ella era una perrita que vivía en la calle. Y un día decidimos cogerle y ahora es parte de nuestra vida. Y Baby es una perrita que llegó atropellada. Estaba a punto de morir. Y el doctor nos dijo que seguramente perdería su patita porque había sido atropellada. Entonces le cuidamos con mucho amor. Y todas sus patitas están muy bien. Es una perrita feliz. ¿Y qué creen? También se quedó a vivir con nosotros. Entonces son las cuatro mimadas de la casa. ¡Ay, doctor! ¡No quiero otro perrito! ¡No, no más, no! ¡Haga silencio! Y esta es la última foto. Puse esta foto porque me recuerda, hace muchos años empecé a trabajar en una escuela muy, 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 muy grande. Y me encantaba jugar con los niños, pero también me encantaba llevar disfraces. Y siempre en complicidad de mi hermana. Mi hermana me peinaba, me pintaba y me ayudaba a escoger la mejor ropa para ir a la escuela. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es la mejor que a ti. ¡Estaba bien chistosa! ¡Pero se broma! 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 ¿Me escucha? Sí. Profe, en su familia hay una niña que se parece mucho a Caíla. Qué linda. Oye, Danita, eres muy observadora. Sí, yo también hablo. Sí, profe, yo también la encontré. Bueno, vamos a ver, ¿qué me dice Vale? Profe, se me olvidó tener algo en mi exposición. A ver, cuéntanos, Vale, ¿qué se te olvidó? Yo un día me fui al zoológico, vi un venado, una ardilla y unas tortugas grandotas. Guau, oigan chicos, es que a mí me faltó muchísimas fotos que quería compartir con ustedes. Muchísimas de aventuras increíbles. ¿Qué le parece si para la próxima unidad presentamos otra exposición, pero ya no de la familia? Será de un tema diferente, ¿le parece? Ya, porque ahora estamos más expertos para exponer, ¿verdad? A ver, vamos. ¿Qué me cuenta Gael, por favor? Profe, me sorprendió que usted hace muchas actividades como pijamadas y eso de las sombras. Sí, en época de pandemia nos unimos un poquito más, como dijo un compañerito suyo. En las dificultades nos unimos más como familia, eso me encantó. ¿Quién fue? ¿Qué tuvo la dificultad de Mili? Bueno, Mireli. Mireli, ah, Mireli, es verdad, Mireli. Que robaron su dinero, por favor. Esa fue una experiencia muy fuerte y cuando ya llegamos a la casa yo ya estaba dormidita, es que yo era una bebé en ese entonces. Sí, es verdad. Esa experiencia que pasó Mireli junto a su familia y me encantó, como dice, en la adversidad nos unimos más con familia. Y lo mismo pasó en la pandemia, así que empezamos a realizar muchas actividades juntos y fue muy bonito. Levantando la manito porque si me activa micrófono no le voy a dar la palabra. A ver, siga Eitan. Eitan. Profe, tengo yo tres preguntas, ya. A ver. La que me gustó, es que a usted le gusta mucho, a mí también. Ya. La segunda, ¿era que él así o no? Ya, después les contesto ahí, usted piénsele, piénsele. ¿Cuál era? Pero ya no voy a buscar la foto que me dice, ya. A ver, Dieguito. Bueno, bien, bien. Profe, hagamos una exposición con los amigos. Ah, buena idea de los amigos. Buena idea, muy buena idea. Muy buena idea. Profe, amigos, quien es amigo de alguien. Listo, bueno, bueno, queda pendiente este tema. ¿Cómo le vamos a hacer una exposición, profe? A ver, gracias, chicos. Gracias, chicos, vamos. Era el turno de Eitan y Eitan ya está, bueno, nos dijo para la exposición de los amigos. Ahora va Dieguito, levantando la mano, chicos, vamos. ¿Y profe, cuándo acampamos con usted? Uy, Dios mío, algún momento, ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad. Por esta nueva cepa no podré. Yo estaba, me gustó de lo que usted hacía esos monstruos ahí en la sombra con la linterna. No eran monstruos, eran dinosaurios. Gracias. Bueno, bueno, muy bien. A ver, Emily. Emily Ceballos. Profe, ¿cómo se hizo ese dinosaurio en la sombra? Esos son los secretos que no les podré revelar todavía. Uy, tenía una sorpresa para usted ahorita que me acuerdo de secretos. Ya les comparto el secreto, ya les comparto. Ya les comparto el secreto, ya. A ver, Ana Paula. Ya, verá, es que el problema de que el COVID, una situación les unió más. Es lindo porque me recuerdo de una película que se llama Family Monster, donde una familia se convierte en monstruos. Y ese problema le hacen más unidos. Ah, mira, qué interesante, buena recomendación. Ya se ve. Ya se ve. Esa película. No me activen el micrófono, chicos. Michael, profesor. Perdón, chicos. Mireli. Profe, sabía que en esa foto de ahí, esa bebé de la foto, era yo. Ah, qué bien. Wow, entonces Mireli también estaba ahí de pequeñita, ¿no es cierto? Vamos, chicos, vamos, algo más que tenga que decir, chicos. Levante la manito, ¿no? Activen micrófonos. No. A ver, Dana. Profe, miren, miren, miren lo que hice. Bien, Shareli, muy bien. Bueno, chicos, vamos a continuar.